Estados Unidos y Cuba firmaron este martes un acuerdo para reanudar la aviación comercial después de cinco décadas, mediante el cual se estima que para fines de 2016 decenas de vuelos estarán cubriendo las rutas entre ambos países. Las aerolíneas estadounidenses podrán comenzar a competir para cubrir decenas de vuelos diarios que actualmente se realizan no de manera regular, sino mediante fletes. El acuerdo firmado estipula la realización de unos 20 vuelos diarios de Estados Unidos a La Habana, además de los 10 a 15 fletados que ya están en funciones, mientras otros irán a otras ciudades cubanas. El convenio fue firmado por el ministro de Transportes de Cuba, Adel Izquierdo, en una ceremonia que también contó con la presencia de Josefina Vidal, la máxima negociadora isleña en todo el proceso de normalización con Estados Unidos. Cuba y Estados Unidos continúan fortaleciendo sus relaciones comerciales, en lo que marca un verdadero despegue de la economía de la isla. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.